Por cierto, el Pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en honor a Devani Escobar. Al inicio de la discusión del proyecto de reformas a la Ley General en materia de desaparición forzada para crear el Centro Nacional de Identificación Humana, el diputado presidente Sergio Gutiérrez Luna pidió a los legisladores ponerse de pie y rendir el homenaje póstumo también del Pleno del Senado. Guardó un minuto de silencio en memoria de todas las mujeres víctimas de feminicidio en México y también por Devani Escobar. Olga Sánchez Cordero, la presidenta del Senado, se pronunció porque ni una mujer más sea víctima de violencia. Solicitar un minuto de silencio por la joven Devani Escobar y por las víctimas de desaparición forzada que han sido presas de este flagelo durante muchos años. Se concede el minuto de silencio. Se pide a la Asamblea ponerse de pie. Derivado del acuerdo unánime, unánime de la mesa directiva del Senado de la República, les pedimos un minuto de silencio en memoria de todas las mujeres víctimas de feminicidio en nuestro país. Ni una más, ni una menos, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!